¿De qué murió Carlos Bremer? El empresario mexicano y presidente de Grupo Balué falleció este viernes 5 de enero a la edad de 63 años, luego de que el pasado martes fuera hospitalizado de urgencia debido a complicaciones cardíacas. Bremer nació en Monterrey y comenzó su carrera dentro del mundo de los negocios en el ámbito financiero. Su visión estratégica le permitió consolidarse como una figura importante que a través de los años lo llevaron a realizar contribuciones significativas dentro del sector. Sus participaciones dentro del programa de televisión Shark Tank fue uno de los puntos que lo popularizó en el área del entretenimiento y de los espectáculos, como uno de los tiburones más significativos del programa. Su conocida amistad con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, le permitió traerlo a tierras mexicanas en más de una ocasión, con el fin de conversar con empresarios de Monterrey y su capacidad para tomar decisiones informadas, le abrieron las puertas para desempeñarse en diversas instituciones financieras donde tuvo la oportunidad de mostrar su destreza y liderazgo. Descanse en paz, Carlos Bremer.